Jane Clough Van Damme estuvo cerca de tirarle un diente a un peleador de UFC. Luego de perder el cetro de peso gallo, Cody Garbrandt continuó el entrenamiento para regresar al octágono. Entre su sparring, la acompañó el actor de Hollywood a quien conoció por uno de sus amigos. Sin embargo, en la demostración de las habilidades de Van Damme, colocó una patada en la cara de Grant Brandt, quien golpeó su diente. En el podcast Real Quick, el peleador aseguró que tras el incidente decidió salir para no provocar una pelea. Te saluda Angélica Díaz. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda que esta y otras notas las puedes encontrar en nuestra página oficial www.rderrudo.com.mx